¡Hablemos de protocolo con Leticia Valera! Amigas y amigos, ¿cómo os encontráis? En pleno mes de marzo, en plena semana fallera, ¿verdad que sí? Vamos a recordar lo que somos, porque si de algo podemos hablar es de tradición. Bueno, a mí me encantaría compartir con vosotras y con vosotros este podcast y hablar de la tradición en la indumentaria de la mujer valenciana. ¿Verdad que es un tema apasionante? Os lo puedo asegurar, es apasionante. Cada vez que leo más y me instruyo más, te das cuenta que es un pozo sin fondo. Eso os lo aseguro, maravilloso. ¡Vamos allá! Pero vamos a ver, antes que nada, antes de empezar, vamos a tener en cuenta que el traje tradicional de la mujer valenciana no es el llamado traje de fallera, ¿eh? Porque en realidad, antes de que apareciesen las fallas como fiesta, como tal, la mujer ya se vestía de una manera muy determinada. El traje de fallera actual no es más ni menos que el traje de fiesta que usaban las valencianas siglos atrás. Vamos a hablar de algunas, de algunas variantes. Podemos hablar del traje del siglo XVIII, más afrancesado, los denominados de coteta o justillo, y más tarde, el surgido en el siglo XIX, denominado farolet, ¿eh? El traje farolet por sus mangas en forma de farol. El traje de la mujer valenciana y su tradición son algo que debemos respetar, conservar y querer y reconocerlo como una auténtica joya. Podemos hablar que apareció en el siglo XVIII. ¿Y por qué tomamos como punto de partida este siglo? Bueno, porque el número de vestidos anteriores a esta época es bastante escaso. Los trajes más antiguos los podemos encontrar en museos de indumentaria como el Museo Nacional de Cerámica, en anticuarios o también en arcas familiares, evidentemente. Empezó siendo un traje de trabajo de las labradoras, pero a través del tiempo se fue transformando y acabó siendo una indumentaria muy elegante que se usaba ya en ocasiones especiales. Hablemos también del siglo XIX porque el romanticismo siempre pretendió conservar, mantener todo lo que pudiera ser pintoresco y, por tanto, podemos encontrar valiosísimas aportaciones de la indumentaria, de la mujer valenciana, de su tradición en el siglo XIX. Amigas y amigos, ¿y de qué nos damos cuenta entonces? Pues que el traje de valenciana siempre estuvo y siempre está, digamos, sujeto o influido a lo largo del tiempo por muchos cambios, con lo cual es bonito porque demuestra lo que siempre hemos hablado todas nosotras y todos nosotros lo que siempre hemos compartido en nuestros podcasts, que es que la tradición, ni muchísimo menos, es algo arcaico, algo estático y algo, pues incluso apolillado, ni muchísimo menos. Es algo dinámico, tiene mucho movimiento, es de muy actualidad y se utiliza actualmente muchísimo. Pero bueno, volvamos a lo nuestro y hablemos que efectivamente todo a lo que nos está llevando esta conversación entre nosotros es darnos cuenta que el traje tradicional en la mujer valenciana tiene una evolución histórica espectacular. Las clases populares se miraban en las aristócratas y en las cortesanas y trataron de imitarlas. Como lo oís, evidentemente, digamos que tanto las clases más altas podían mostrar más diseño y por tanto las clases más bajas trataron de imitarlas. Las clases populares trataron de imitar esta indumentaria. Demos gracias a los grupos folclóricos porque estos trajes populares los vemos en nuestros días porque ellos sobre todo son los que los mantienen y nos dan muy buena referencia y muy buena muestra de ello. El traje de valenciana dejando aparte lentejuelas sí o lentejuelas no con todo el respeto a las lentejuelas porque me encantan es un equilibrio perfecto en el que todo se complementa. Cada elemento está cumpliendo una función específica y los colores juegan un papel primordial porque también están muy bien armonizados. Desde luego es un vestido muy rico y singular pero no cargado. ¿La riqueza por dónde viene? Pues viene dada por la calidad del tejido por el oro y la plata que se emplean o que se utilizan o que complementan por las perlas todo ello evidentemente en el aderezo y por supuesto eso lo hace muy, muy, muy poderoso muy especial y muy rico. Vamos a descubrirlo juntos. ¿Qué os parece? Vamos a comenzar por la camisa. Por supuesto una pieza absolutamente indispensable. Se utilizaba igualmente por debajo de lo que se llamaba el jubón pero también como camisón y llegaba hasta las rodillas. Se solía confeccionar en hilo, batista o lino. La parte de arriba tenía un escote muy amplio cuadrado o redondo que al borde llevaba cosido una puntilla así como fruncida. En ocasiones esta puntilla se fruncía mediante un cordón. Con el fin de introducir esta pieza por la cabeza porque como era toda una pieza que no tenía otra apertura que la parte de arriba digamos de la cabeza valga la redundancia se realizaba una abertura a la altura del pecho pasada por un botón o un lazo. En su parte inferior se hacían unos pequeñitos bordados que podían ser iniciales y las mangas las mangas eran cortas en forma de farol y acababan en una pequeña tirilla donde también figuraba una puntilla fruncida muy muy discreta pero muy elegante al mismo tiempo. Ahora hablamos de la chambra ¿y qué es la chambra? Pues es la camisa utilizada sobre todo a finales del siglo XIX y hasta mitad del siglo XX. Bueno más que una camisa es una camiseta ¿vale? Es una camiseta interior con medidas reducidas reducidas tanto en el largo como en su ancho. y ya aparecen muchas muchas piezas sin mangas. Se confeccionaba en algodón en algodón muy ligero y se adornaba se adornaba pero también de una manera muy ligera y quedaba como pieza exterior incluso de colores haciendo juego con las faldas. Ahora vamos a hablar de las medias como veis estamos desgranando analizándola o analizándola como hacemos en protocolo para interiorizarlo como Dios manda porque además fijaos amigas y amigos estoy convencida que después de este preciosísimo análisis o descripción de la indumentaria tradicional en la mujer valenciana el año el año que viene cuando volvamos a verlas a todas nos vamos a acordar de nuestras tradiciones nos vamos a acordar de nuestro origen nos vamos a sentir muy valencianas y muy valencianos y vamos a recordar nuestra riqueza interior porque la valenciana y el valenciano si algo tiene es una riqueza espiritual una creatividad y una alegría que se refleja en la indumentaria valenciana en la mujer vamos allá las medias que me había dado me había dado un arrebato de comentar con vosotras y con vosotros las medias claro una pieza fundamental ya desde la antigüedad se utilizaba para proteger y abrigar las piernas por supuesto ¿qué materiales fueron los más utilizados para su elaboración? algodón lana hilo y seda y fijaos aquí sí que podemos hablar en el siglo XVI porque claro hay cosas que sí que podemos remontarlos un poquitico antes del siglo XVIII y con las medias evidentemente se puede hacer pues fue en el siglo XVI cuando dejaron de confe... cuando dejaron perdón de confeccionarse en tela es que me emociono porque es muy apasionante este tema para pasar a lo que ha llegado a nuestros días es decir lo que nos ponemos actualmente es decir en el XVI se utilizaban todavía con tela dejaron de confeccionarse las medias en tela en el siglo XVI fue evolucionando en materiales siendo el algodón la lana y el hilo incluso la seda los materiales más utilizado y ha llegado hasta nuestros días tejiéndose por artesanos con cinco agujas fijaos qué maravilla sólo hablando de las medias los adornos o lo que se llama las guarniciones de las medias son muy diferentes dependiendo de la posición económica y social eran muy diferentes dependiendo de la posición económica y social así pues podían ser o podían ir desde una muestra en su confección a lo más digamos cargado embordados que incluso se realizaban en plata y en oro las atapiernas evidentemente consiste en una cinta que envuelve la pierna para sujetar la media siempre por la parte superior haciendo nudo o lazo estas cintas que se utilizaban las atapiernas eran tejidas expresamente de colores y materiales muy muy diferentes algunas aparecen bordadas imaginaos formando palabras y dibujos que además podían llegar a expresar una frase bueno en forma de jeroglífico pero expresaban una frase en cuanto a su estructura qué podemos decir referencia con referencia a la mujer ya que yendo tan cubiertas por las diferentes faldas hay poca documentación que se haya podido localizar de las atapiernas pero ahí quedan ahora ya vamos a los pies y vamos a hablar de las espardeñas evidentemente el pie iba protegido por esta pieza normalmente se confeccionaba en esparto y se adornaba por cintas de muchísimos colores que se cruzaban en diferentes formas en la parte superior del pie qué bonito ¿verdad? pero después se sustituyó por lo que conocemos hoy por la espardeña típica hecha normalmente en algodones muy muy fuertes y con forma de zapato ya con forma de zapato hombre que no tiene unas espardeñas así ¿verdad que sí? que los tenemos todas y todos los zapatos hasta bien 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 entrado el siglo XIX no tendrán la forma de derecha e izquierda los zapatos la planta será exclusivamente o igual para los dos pies fijaos el talón aparecerá iluminado por tacones que nunca pasarán de los tres o cuatro dedos y que en ocasiones puede tener una forma de carrete qué bonito ahora bien pueden ser prácticamente planos o con tan solo una pequeñita elevación los materiales que se utilizaban para la elaboración de los zapatos eran muy variados se podían hacer en seda en piel en terciopelo en algún tejido y la decoración infinita utilizando también infinitos materiales puntillas hebillas cordones etcétera etcétera incluso bordados y la forma encontramos que los más antiguos su punta es mucho más cuadrada y son mucho más escotados bueno es que me encanta el zapato y que en tiempos y poco a poco mejor dicho a lo largo de los tiempos se irá cerrando el zapato formando los conocidísimos chapines o la chicoteta bota vamos con las enaguas que me parece apasionante porque son piezas que se colocan directamente sobre la camisa que ya hemos hablado de ella y además no nunca un número inferior a dos imaginaos y además se sabe que se ha llegado hasta llevar hasta ocho en ocasiones muy especiales ocho en aguas el largo el largo siempre obviamente va a ir en consonancia a la moda del momento en las faldas ¿vale? vamos a ver unos 25 30 centímetros desde la orilla hasta el suelo en el siglo XVIII y en el siglo XIX y el siglo XX se alargan prácticamente hasta el suelo claro está debemos pensar con lógica amigas y amigos y claro las enaguas evidentemente las que están más hacia el exterior irán más adornadas que las que están más en el interior ¿vale? si seguimos hablando de las enaguas que ya os digo que me parece muy 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 interesante no nos olvidemos que de las piezas que se ponen en último lugar ¿por qué? porque además de ser las más adornadas como estamos hablando podían 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 quedar totalmente al exterior ¿vale? pues si estamos hablando de enaguas que podían quedarse totalmente al exterior vamos a hablar de dos de ellas los viriales que eran faldas de uso interior y de uso exterior y se confeccionaban en lana algodón de diferentes colores y guardaban la mismísima estructura que una en agua normalmente en su parte superior llevaban bordadas perdón las iniciales de la propietaria a lo largo del tiempo los viriales se confeccionaron mucho más ligeros y quedaron como faldas de diario en trabajos domésticos y también que eso me encanta se usaban digamos en ocasiones especiales para lucir por la calle las mujeres lucían los viriales por la calle pero eso sí siempre y cuando no fuese una ocasión de gran solemnidad las sayas fue otra clase de enagua confeccionada en lana paño o valleta totalmente de uso exterior aunque también se podrían colocar perfectamente un guardapiés encima de ellas y ahora me diréis todas y todos ¿y qué es el guardapiés? pues son las faldas el guardapiés son las faldas que se confeccionaban en seda evidentemente tenían la misma estructura que las enaguas a la hora de recogerse alrededor de la cintura y su uso corriente normalmente contemplaba colores lisos aunque destacaba sobre todo el color azul bonito ¿verdad? aunque también se puede considerar que el verde y el rojo se utilizaban pero bueno quedaos sobre todo con que era el azul el color del guardapiés primero estas faldas como las enaguas sufrieron su evolución alargándose hasta llegar al suelo desplazando el volumen desde la cintura hasta la parte trasera en grandes ocasiones en grandes ocasiones estos guardapiés solían ser de colores oscuros y solemnes en realidad lo que querían o lo que pretendían era nada más ni nada menos que tener una elegancia muy reflejada en las faldas del siglo XVIII ahora podemos hablar de el corset que es una pieza que cubre de la cintura hasta los hombros dejando totalmente los brazos libres por lo que se lucen las mangas de la camisa los escotes normalmente eran cuadrados y llegaban hasta la mitad del pecho y el corset lo que hacía era recogerlos amigas y amigos una pieza más dentro de la estructura de la indumentaria tradicional en la mujer valenciana ahora hablamos de los guipos su estructura es exactamente la misma que la de los corsets pero eso sí cambia en que los guipos llevan mangas cortas o largas llevando diferentes formas en su decoración puntillas piezas superpuestas lo que queráis las mangas son siempre o eran siempre muy muy ajustadas con esa forma del brazo en posición relajada los guipos sufren su evolución por supuesto en que consistió esa evolución en perder la rigidez conseguida por medio de las ballenas dejando esa funcional corset dando mucha más soltura al cuerpo y a las mangas que os parece y ahora nos queda hablar del delantal que también me parece muy bonito porque como su nombre indica es la parte o la pieza que se coloca delante y que desde la cintura protege tanto al guardapiés como al brial como a las hallas ¿os acordáis? ¿os acordáis que tanto las hallas como los briales podrían ser de uso exterior? se pueden confeccionar los delantales en una inmensa variedad de tejidos claro está dependiendo sobre todo de cómo lo vayamos o cuándo lo vayamos a usar sea para trabajar o para lucimiento hilo algodón seda lana todos estos materiales se utilizaron y se utilizan hoy en día teniendo formas y dimensiones diferenciadísimas pueden ser largos los delantales pueden ser cortos anchos estrechos cuadrados redondos infinitas variedades creatividad al poder con los delantales que aunque parece que sea una pieza poco importante yo diría que es el remate un preciosísimo remate a la indumentaria y por último para terminar como broche junto con el delantal como broche nuestra indumentaria tradicional en la mujer valenciana hablemos del pañuelo del mocaor de coi pieza fundamental que siempre siempre llevará la mujer eso sí si no era una mujer de reputación dudosa por lo tanto cuando la mujer era de reputación dudosa no se utilizaba el pañuelo los materiales utilizados para su realización tal y como pasa en el delantal son múltiples y tal y como pasa con el delantal dependerá de el uso que le vayamos a dar al pañuelo si es por trabajo o por lucimiento esto afectará a la forma del pañuelo aunque normalmente siempre los utilizaremos o los utilizaban cuadrados o triangulares se colocan sobre los hombros y así se conseguía cubrir el escote y a la hora de anudarlos en la parte delantera se podía hacer con un lazo o cruzándolo sobre el pecho y anudándolo en la cintura dejando sueltas las puntas y enganchándolo por medio de alfileres precioso preciosa creatividad elegancia femineidad que resplandece con el pañuelo y el delantal para acabar rematando la indumentaria tradicional en la mujer valenciana bella por dentro bella por fuera elegante por dentro elegante por fuera ¿no os parece amigas y amigos? yo he disfrutado muchísimo en esta conversación que hemos mantenido sobre la mujer sobre todo sobre la indumentaria tradicional en un año en un momento en nuestra historia en la que no podemos manifestar cómo nos encontramos nuestra creatividad a través de nuestras fiestas pero aquí hemos hecho un pequeño paréntesis para hablar de todo esto a través de la indumentaria y creo que lo hemos pasado muy bien ¿verdad que sí? hasta la semana que viene amigas y amigos un abrazo plaza podcast historias que cuentan a través de las fiestas